Ya está Matías Pascualetti. Exactamente, vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho los incendios en Mendoza. Hola Mati, buen mediodía para vos. Julián Gisela, buen mediodía para todos. Estamos aquí en la zona de Chacras de Coria, la ruta Panamericana, a la vera de la ruta Panamericana, con Guillermo Ferraris, que es el coordinador provincial del plan justamente que tiene Mendoza en la lucha contra el fuego. Hemos hablado de los incendios en la valle, anoche se dieron incendios también en General Alvear. ¿En qué época del año estamos, Guillermo, que tenga que ver justamente con esto de que es más propenso a los incendios? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día a todos. Bueno, estamos en una temporada, lo que nosotros denominamos la pretemporada de incendios, que es lo que es julio a fines de septiembre, donde tenemos toda la vegetación, digamos, en receso vegetativo y que se encuentra disponible, digamos, para arder. A ver, tenemos porcentaje en esta época del año muy bajo de humedad. Esta mañana estábamos a las 8 de la mañana con un porcentaje del 25, 28% de humedad relativa a ambiente, que son valores muy bajos y lo que facilita la propagación de cualquier fuego transformándolo en un incendio. Dice usted que lo que se dan en la época de verano tiene que ver con aquellas cuestiones vinculadas al tiempo, al clima, pero los que se dan en esta época tienen que ver con el hombre, ¿no? Son intencionales. Sí, lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de los incendios que se producen en esta época del año son de origen humano, ya que los de origen natural son generalmente producidos por tormentas eléctricas o erupciones volcánicas. Si no, todo lo demás que se produce son de origen humano. Puede haber alguno accidental, digamos, por caída de tendido eléctrico, pero bueno, son los menos. Se usa la quema como limpieza en esta época del año, por eso se ven tantos incendios. Esto acompañado por ahí por el viento, esta brisa como la que tenemos ahora que puede complicar aún más todo. ¿Cómo están, teniendo en cuenta que se elevaron el monto de las multas para justamente tratar de bajar este tipo de acciones? ¿Cómo va la temporada? Bueno, lamentablemente la gente hace caso omiso, se han hecho algunas actas de infracción. La gente no está tomando conciencia de los riesgos que acarrea el utilizar el fuego como herramienta de manejo, lo cual está totalmente prohibido. Hay una ley específica de incendios forestales, que es la ley 6099, que contempla multas que llegan hasta los 2.400.000 pesos. Además de la ley específica de incendios forestales, está el código contravencional, que prevé todo lo que tenga que ver con la quema de restos de residuos, de hojas, de ramas, para que se entienda, para la gente común, digamos, de barrio, que también está prohibido la quema de hojas y todo lo que pueda generar contaminación o ser foco de origen de un incendio. ¿Se dio un incendio anoche en Alvear? ¿Cuántas hectáreas se quemaron? ¿Eso está controlado y si hay focos activos en estos momentos en la provincia? Sí, el foco de Alvear, cerca de la una de la mañana, quedó controlado. Fue un incendio de interfase que había monte nativo y en proximidad de zonas de finca. La afectación de este incendio fue de 40 hectáreas, pero en este momento está en guardia de ceniza. Perfecto. No estamos acá por caprichos, sino porque de aquí, usted nos decía, Guillermo, se ve toda la zona del Pedemonte y que es una zona muy propicia para los incendios, sobre todo en esta época del año. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos aportar? Sobre todo, ¿cuáles son los puntos de Mendoza donde más cuidados hay que tener? Y una aclaración sobre el Sonda que también nos quería hacer. Bueno, básicamente lo que recordamos en cada nota y cada vez que podemos, que esta es una zona de riesgo, todo lo que es la zona blanco encalada, Cacheuta. Si ustedes observan toda la zona del Pedemonte, ya está de color amarilla, que es la vegetación, la pastura fina, que ya está seca, muerta, ese combustible está disponible para arder. Y con estos porcentajes, bajo de humedad, con cualquier viento, si alguien genera un incendio, una quema, se propaga como un incendio de difícil control. Y bueno, lo que hablábamos más temprano, acá no hay que echarle la culpa al viento sonda, el viento sonda no genera fuego, lo único que hace el viento sonda es ayudar a la propagación del incendio. Para que haya fuego siempre está detrás la mano humana, o como bien decía, bueno, puede ser un accidente de la caída de un tendido eléctrico, pero en el menor de los casos. Siempre, lamentablemente, está el factor humano detrás de los incendios en esta época. Distinto es en verano, que bueno, tenemos tormentas eléctricas, que las caídas de rayos son las que generan gran cantidad de incendios, sobre todo en el sur de la provincia. Muy bien, a tomar conciencia entonces, porque las multas van hasta los 2 millones de pesos. Se elevó el monto justamente para tratar de poner un freno a toda aquella quema de campos por limpieza o para limpieza, como se llama. Muchas veces nos contaba Guillermo, prenden fuego, se van, y después vuelven y cuando llegan ellos o no hay nadie o cuando vuelve quien prendió el fuego dice que no, que no lo prendió, que se lo prendieron y se pone a apagar con ellos y ellos se dan cuenta de que sí, que hubo una intención para quemar su campo, cosa que no está permitida. Así que a tomar conciencia toda la información a quien le agradecemos, a Guillermo Ferraris, sobre los incendios que son tan propicios en esta época del año. Mati, muchísimas gracias, gracias por toda la información y bueno, ya está trasladado esta advertencia, este consejo para evitar consecuencias a futuro, que ya de eso sabemos y mucho de lo que ha sucedido aquí en Mendoza. Muchas gracias.